Hola! En este video tutorial voy a enseñarles a tejer estos fantasmas para Halloween en tejido crochet. Para tejerlos vamos a necesitar restos de hilo de algodón grueso y una aguja de aluminio número 3 y medio milímetros. También vamos a necesitar perlitas necesarias para los ojos y pegamento universal para pegarlas. Para iniciarlos vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y vamos a picar en la primer cadena que tejimos y tejemos 1 punto raso para formar así un anillo. Ahora tejemos 1 cadena y dentro de este anillo vamos a tejer 8 puntos bajos 1 ahora vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos 1 punto raso así vamos a finalizar cada hilera. En la segunda hilera vamos a tejer 1 cadena y en esta segunda hilera vamos a picar en cada uno de los 8 puntos y tejemos 2 puntos bajos en el mismo lugar picamos en cada uno y tejemos en este mismo lugar 1 y 2 puntos bajos tejemos así toda esta segunda hilera. Recuerden que en cada hilera debemos finalizarla picando en el primer punto bajo que tejimos y tejiendo 1 punto raso en esta segunda hilera deben quedar en total 18 puntos bajos la tercera hilera la vamos a iniciar con 1 cadena y luego vamos a picar en el siguiente punto bajo y tejemos 1 punto bajo y en el siguiente punto vamos a picar y tejer 2 puntos bajos en el mismo lugar y repetimos esto picamos en el siguiente punto y tejemos 1 punto bajo y en el siguiente tejemos 2 puntos bajos en esta tercera hilera nos deben quedar en total 24 puntos bajos y ahora a partir de aquí siempre vamos a iniciar la hilera tejiendo 1 cadena y 1 punto bajo picado en cada uno de estos puntos bajos vamos a tejer así sin aumentar o sea siempre teniendo 24 puntos bajos hasta llegar a la décima tercera hilera y ahora vamos a tejer la décima cuarta hilera que se inicia como en todas con una cadena y ahora vamos a picar en cada uno de estos 24 puntos y vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de ellos en total nos deben quedar 48 puntos luego vamos a hacer las terminaciones una de las terminaciones es la siguiente vamos a tejer 1 cadena en el siguiente punto picamos y tejemos 1 punto bajo y ahora vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vamos a tejer 1 abanico de 5 puntos altos 1, 5, saltamos 2 puntos y en el tercero picamos y tejemos 1 punto bajo finalizamos la hilera picando en el primer punto bajo que tejimos y tejiendo 1 punto raso y luego 1 cadena y ya podemos cortar la hebra porque hemos finalizado este fantasma otra terminación, otra terminación puede ser en punto picot vamos a iniciar la hilera con 1 cadena y luego vamos a tejer 3 puntos bajos picados en los siguientes 3 puntos de esta forma y luego vamos a tejer 1 punto picot de 3 cadenas finalizamos la hilera picando en el primer punto bajo que tejimos y tejiendo 1 punto raso y luego 1 cadena y ya podemos cortar la hebra porque hemos finalizado de tejer el borde otra manera para finalizar estos fantasmas es tejiendo en punto cangrejo vamos a iniciar tejiendo 1 cadena y recuerden que el punto cangrejo se teje exactamente igual que el punto bajo pero de izquierda a derecha por lo tanto picamos en el punto bajo anterior y vamos tejiendo el punto cangrejo de esta forma tejemos todo alrededor cuando llegamos al final sacamos la aguja del punto la introducimos bien por este borde del inicio la volvemos a tomar a la puntada y la sacamos por el lado del revés y ahora tejemos 1 cadena y cortamos la hebra porque hemos finalizado este borde con punto cangrejo otra manera de finalizar estos fantasmas son con flecos vamos a cortar flecos de 8 centímetros aproximadamente de largo y vamos a colocar los puntos por medio o sea aquí he colocado 1 fleco voy a saltar 1 punto y en el siguiente sí voy a introducir la aguja vamos a utilizar una aguja de acero número 1 y ahora tomamos el fleco lo doblamos bien por la mitad lo sacamos por este punto y tejemos 1 cadena y ya tenemos el fleco colocado vamos a colocar todos los flecos para bordear el fantasma para formar las bocas sólo deben bordar con hilo o lana color negro el diseño que más les guste y ya está Gracias por ver el video.